Saludos cordiales, bienvenidos. Vamos a empezar a mirar qué está pasando en Bitcoin hoy viernes, 21 de junio. Estamos ya prácticamente a nada de las 8 de la mañana, 2 de la madrugada en Nueva York. Estamos viendo el precio de Bitcoin en la serie de 4 horas. Vamos a actualizar un poco entonces, porque ayer en el último análisis que realizamos vimos la fuerte caída que tuvo después de haber estado 16 horas subiendo el precio en 4 horas, como te estoy mostrando justamente aquí. El precio cayó, como te digo, después de esas 16 horas. Por otro lado, si nos ponemos, porque claro, estarás pensando, bueno, la situación en Bitcoin está bastante aburrida. Hoy, desde el punto de vista macro, conoceremos el dato desde Estados Unidos de las casas, de la venta de casas de segunda mano, por ejemplo. También vamos a tener en cuenta el vencimiento de futuros de mercados como el SP500, el Nasdaq, el Dow Jones. Todos esos van a vencer. ¿Qué pasa cuando hay vencimientos de futuros? Todavía Bitcoin, los futuros de Bitcoin en la bolsa de Chicago, en el mercado CME, les queda hasta final de mes. El vencimiento es mensual. Sin embargo, en este caso, el vencimiento es trimestral y entonces, tal día como hoy, ya tendrán o bien se ha realizado el rollover de los futuros, del contrato de futuros que vence hoy y el siguiente que vence en septiembre, o bien se ha hecho o se va a realizar. Podemos ver movimientos inesperados en las bolsas. ¿Qué le puede afectar a Bitcoin? Pues parece que no, porque las bolsas han seguido subiendo todavía un poquito más, mientras que, en este caso, Bitcoin y Ethereum se han mantenido ahí cayendo. Si miramos la serie diaria, y ahora te quiero mostrar en cuanta noticias, bueno, mira todos los días que lleva cayendo, el mínimo que habíamos destacado, este mínimo importante, voy a cerrar un poco el gráfico para que se vea el precio, los 66.624, este mínimo de la acción del precio que habíamos destacado días antes de la caída, que sería ese punto de inflexión donde podía aparecer todavía más distribución, el del 31 de mayo, y ahí lo tenemos. De hecho, es la última vez que tenemos un mínimo de la acción del precio, un pivot, es el último, que ha sido creciente, y después de eso ya lo que tenemos son decrecientes. Le queda poquito para llegar al objetivo de los 63.387. Cuando digo le queda poquito, no significa que vaya a tener que llegar, sino que está a poco, está a tiro de piedra ya de este objetivo. Como lo que tenemos validado es esta situación correctiva, está tanto en la serie diaria como en la serie de cuatro horas, es este momento correctivo, pues seguimos trabajando con que lo más probable es que llegue hasta aquí. Y por otro lado, si pasamos a la serie semanal, dos semanas cayendo fuerte después de que se llegara a la zona de los 71.509 y los 69.000, los dos refugios de largo plazo, poco a poco validándose esa señal de reversión de la que yo te alertaba aquí en el canal, que no sabíamos que había que esperar esas semanas, que en principio era la típica señal con la acción del precio, este tipo de negociación que se queda así en forma de vela y que teníamos que tener en cuenta. Bueno, a día de hoy, poco a poco se va confirmando, pero no está confirmada del todo. Alguien me preguntaba en comentarios que hasta dónde se mediría la corrección. Bueno, medirla la medimos, otra cosa es que ocurra. Pues fíjate, tenemos los 56.750 en la serie semanal. Y después, por debajo, tenemos aquí los 51.585, que coincide con el 61.80 de esa corrección de 0 a 100, 100 arriba, 0 abajo, bueno, la mitad cae aquí, como podemos ver, cae sobre la zona de los 44.100 y un poquito más arriba el 61.80. Entonces, pues todo eso podría corregir. ¿Lo hará o no? Vamos a ver, fíjate, siempre me despierta curiosidad ver qué están diciendo los medios cuando tienen poco que contar, ¿verdad? Se acabó lo de Bitcoin, va a subir a la luna a 100.000 en cuestión de nada, gracias a los ETFs, gracias al halving. No está pasando eso. Sin embargo, todavía vemos aquí que dice Bitcoin. Mira qué interesante, ¿no? Hay alguno que todavía se moja así. Dice Bitcoin, a un millón, estos analistas creen que llegará allí. Me sorprende que, estando en la situación en la que está, por debajo de los 69.000 dólares, algunos estén hablando de que un activo va a costar 2 millones. Pero este, por ejemplo, dice, inversionistas de Bitcoin tienen aburrimiento, apatía e indecisión, según Glassnode. Hay un equilibrio entre la oferta y la demanda de Bitcoin actualmente que genera falta de volatilidad del precio. Bueno, esto aparece aquí en Criptonoticias, por si le quieres echar un vistazo. Pero esa es la sensación que la mayoría tenemos o tenéis de apatía, de aburrimiento e indecisión. De hecho, se va viendo en las visualizaciones de los vídeos porque en cuanto Bitcoin hace un movimiento fuerte, lo normal es que venga todo el mundo a mirar corriendo a ver qué ha pasado. Pero cuando está en esta situación, ¿qué diferencia hay entre ayer y hoy? Bueno, pues siempre la hay. Y además, lo mejor que tienen estas situaciones es que cuando uno tiene menos experiencia o tiene una visión de mercado, pues utilizando ciertos indicadores, etc., siempre es bueno aprender. Y este es el momento adecuado porque vas generando movimientos que te da tiempo de irlos proyectando, viendo cómo funcionan. Entonces siempre es interesante estar conectado con el mercado. Fíjate que en la serie diaria, en la serie diaria, como te decía, queda poquito para los 63.387, mientras esté por debajo de los 66.500, pues seguimos en ese territorio. Tenemos fase correctiva. Después al bajar a cuatro horas, vamos descomponiendo las velas y lo único que tenemos es lo mismo de máximos decrecientes, desde el primero hasta el último. Si nosotros vamos tirando la línea entre el primero de arriba y el último de abajo, vemos perfectamente máximos decrecientes. Se hace así, se une el primero y el segundo, no se va, perdón, y el último, el actual, para ir mirando cómo va en ese canal. También lo hacemos con los mínimos y vemos el canal perfectamente delimitado. No para negociarlo por la parte de abajo, cuando llega a la zona del canal, hay quien utiliza eso, pero claro, se olvida del contexto anterior y entonces como lo que estás es operando gráficamente, no estás mirando precios, no estás mirando el contexto, no sabes en qué fase va, no sabes dónde están los precios objetivos, pues claro, todo eso lo único que conlleva es pérdida de dinero. Entonces no se trata de eso. Gráficamente, operar no es lo más recomendable, sino mirar en el gráfico para saber las referencias de precios, qué es lo que tenemos aquí. y además precios exactos, no coger y colocar, porque esto es muy fácil, bueno, colocamos aquí toda esta parte y decimos, pues fíjate, aquí se está haciendo un suelo, estás pillando entre los 66.000 y los 66.600, es mucho, ¿dónde está la precisión? Se vuelve muy impreciso. Bueno, en cuatro horas no ha cambiado, por lo tanto, mientras siga validado este escenario y no cambien las cosas, el objetivo de cuatro horas que coincide, son los 63.333, el número más grueso que se ve y un poquito por debajo se ve el del mediano plazo, la línea naranja, los 63.387. Y después por arriba, pues que tenemos los 66.624, entonces tendría que aparecer mucha liquidez y has visto que cada vez que llega a ese nivel, se va cerrando el paso, lo ves ahí, cómo se va cerrando el paso. Bueno, y ahora bajamos ya a niveles intradiarios, entonces vamos a ver la negociación y así uno puede también aprender la acción del precio cada día, vamos a extenderlos y vemos los niveles. Tenemos el eje central para hoy viernes, 64.841, desde aquí, desde el principio de la jornada, vemos que se estuvieron negociando dos horas sin mucha decisión, ha caído al primer nivel, son 64.593, cuando ha cerrado la hora por debajo de él, pues ha aparecido cierta liquidez, pero ahí lo mantienen. ¿Qué tenemos por debajo de los 64.593? 64.193, 63.868, 63.544, bajamos un poquito más y ya desde ahí, pues a tiro de piedra, en caso de que cayera y se negociaran todos los niveles intradiarios, pues podrían dejar a Bitcoin refugiado para el fin de semana, tanto en el objetivo de cuatro horas, 63.333, como en los 87. Bueno, ya sabemos entonces que mientras estemos por debajo del eje central de operaciones y sigan apareciendo ventas, se está negociando hasta ese nivel promedio de los días. No quiere decir que vaya a llegar, sino que en caso de llegar será el sitio donde la mayoría de los especuladores intradiarios van a cerrar sus operaciones, otros lo podrán cerrar antes, pero ese es el promedio diario. Y ahora por la parte de arriba, pues vemos que tenemos 65.000 500, perdón, 89, 65.000 89, 65.489, 65.814 y el último que quiero que lo veas porque en caso de subida 66.138 si corregimos un poquito hacia la izquierda vemos que también aquí hay un punto de máximos, de cierres de hora, aperturas de horas, otra vuelta de cierre de horas y un máximo. Entonces, en caso de subir, ese es otro punto donde cerrarían posiciones. ¿Qué hará Bitcoin hoy? ¿Cuál es el escenario que tenemos validado en cuatro horas en diario? Pues de momento el que tenemos validado desde el correctivo por debajo de donde se encuentra ahora mismo del eje central de operaciones. ¿Dónde acaba el último? Pues cercano a los objetivos de cuatro horas y de mediano plazo. Saca tus conclusiones y después, esta tarde, pues volveremos a actualizar porque así haremos un seguimiento de lo que ha hecho Bitcoin, de cómo se ha ido cumpliendo los niveles y con ese seguimiento podré volver a darte una visión nueva, mejor dicho, una visión actualizada de fíjate cómo ha ocurrido en cuanto cierra un periodo de una hora, en cuanto cierra un periodo de cinco minutos. Y aprovechamos estos momentos porque sabes que el canal, la filosofía, es precisamente el divulgar la acción del precio, los niveles calculados, divulgar que hay que tener conocimientos para poder negociar, por lo tanto, lo vamos a hacer desde el punto de vista formativo y siempre, bueno, intento que dure los minutos suficientes como para que no dejes de ver el vídeo. Ethereum lleva todos los días apoyado en los 3.455, sabemos los niveles que hay por abajo y por arriba, lo tenemos bastante fácil, bajamos a la serie horaria directamente. aquí ya se han negociado dos objetivos de cuatro horas, esto ya lo hemos explicado días atrás, lo que le falta a Bitcoin, llegar al primer objetivo en los 63.333, es que me parecían muchos tres, justo se me ha olvidado, bueno, pues sería equivalente a este de aquí, tiene el eje central de operaciones hoy en 3.511, ya ha negociado el primero, 3.493, está apareciendo liquidez, este está positivo con respecto a Bitcoin, 3.581, lo llevaría nuevamente al primer objetivo de cuatro horas y por la parte de abajo tenemos hasta 3.441, lo acercaría al segundo objetivo nuevamente, bueno, pues ya sabemos lo que tenemos para Bitcoin, lo que tenemos para Ethereum, lo vamos a dejar aquí y nos encontramos después, que espero que siempre sea más y mejor y lo que me queda decirte es saludos cordiales. ¡Gracias!